Buenas, ¿qué tal? Mirad, me acaba de llegar un email de Arcadio Tejada. Nos dice Arcadio, hola, me llamo Arcadio Tejada y hace poco nos mandaron un trabajo de describir un añafil e intentar hacerlo con materiales reciclados. No hacía falta que sonase, pero después quise que sonara, pero no supe hacerlo sonar. Les reto a hacer este instrumento y subirlo a YouTube. El único requisito es que sea de materiales reciclados. Lo demás está todo permitido. Un saludo. Pues bueno, buenas, soy Joaquín Sánchez de Vibrató y Soplidos, dos proyectos que están dedicados a los instrumentos reciclados y otros en general. Entonces, lo primero que vamos a hacer para responder a nuestro amigo Alfredo, ¿Alfredo lo llamaba? Arcadio. Para responder a Arcadio, lo primero que vamos a hacer es buscar qué es un añalfil. Entonces, añalfil. Aquí lo tenemos. El añalfil, en árabe andalucía anafil, en árabe clásico anafil, es un instrumento musical de viento metal morisco, tipo trompeta alargada parecida a la tuba. Se puede encontrar en iconografía medieval. Descripción. Esto es lo que queremos. Mira, aquí se ve clarito, que es así como un tubo. Es un aerófono formado por un tubo resto de metal que se ensancha desde la embocadura hasta la salida del aire, con lo que se consigue una adecuada resonancia. Resonancia. La parte de novedad boquilla pieza con forma de pequeño embudo, como sucede en la trompeta. Vale, yo creo que tenemos ya información de sobra. Entonces, necesitamos un tubo largo, como por ejemplo un tubo de recogedor. Se tocaría como las trompetas, con lo cual... Sería la forma primera más sencilla de conseguirlo. Simplemente un tubo. ¿Qué queremos ya que acabe en forma de acampanada? Pues le añadimos un embudo. Sabemos que haciendo diferente presión con los labios, podemos lograr los diferentes tonos. ¿Qué queremos que sea un tubo más largo? En este caso no tengo un tubo recto, tan largo, pero sí que tengo un tubo curvo, que a fin de cuentas viene a hacer lo mismo. Esa parte de la boquilla la vamos a solucionar con... Esta boquilla de trompeta de feria, que le hemos quitado lo de dentro. Y tiene esa forma de embudo, como describía el artículo que estamos leyendo. Tocando de esta manera... Ya tenemos el sonido. Si finalmente lo rematamos con el embudo, ya tendríamos casi lo que viene siendo nuestro añafil. El instrumento que nos ha pedido Arcadio. Bueno Arcadio, esperamos haber respondido a tu pregunta. Gracias, fuerte abrazo y hasta la próxima.